Porque son muchas las aflicciones del justo Pero fiel es Jehová que está contigo de día y de noche Te amo mi Dios Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero mi Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado De llorar, tus ojos ya están cansados Tan cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Ciervo aprobado Por lo que esperan en Jehová Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Tu prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá, siervo aprobado